y hola gente de youtube estamos viendo este nuevo vídeo de minecraft un nuevo vídeo que haya puro la ciudad bueno en este capítulo nos dedicaremos a construir la casa o sea todo el capítulo se va a tratar de construir la casa voy a hacer algunos cortes a un corte para conseguir madera y si voy a hacer un corte para atarar los árboles y yo conseguiré madera y arena para las ventanas voy a pausar el vídeo otra vez para para que esté cubrido el suelo bueno dejé cocinando el vidrio del cristal y vamos a explorar otra vez la cueva y algo bueno es que tenemos el arco digo tenemos el escudo no que me quedé es que me quedé sin palabras eso tío ¿viste lo que me encontré? tío ¿viste lo que encontré? voy a parar el vídeo mientras se cocina el vidrio pero es que me dejó sin palabras bueno vamos a visitar es que no me acuerdo como se llama pero sé que es que es peligroso según los vídeos que he visto pero es que esto es suerte no voy a ir ahí todavía necesito craftearme armadura de hierro hierro porque necesito al menos una buena armadura para esto porque como yo lo sé es que esto es peligroso de la sociedad desde la investigación prolija en nuestro pasado coge toma que hay mucho hierro ¡oh! nuestra primera manzana dorada nuestra primera manzana dorada de la serie apenas el cuarto capítulo y una manzana dorada no me lo puedo creer una manzana dorada ojo no puede salir voy a picar el hierro y no me voy a quedar aquí porque sé a mi vista es que está muy peligroso pero lo bueno es que tenemos manzana dorada yo me voy a ir para casa a casa yo voy a casa porque necesito crearme armadura una mejor armadura y además cocinar la comida para que me regenere más y no gastar mucha comida y además también para hacerme más más antorchas en el siguiente capítulo la vamos a explorar es que eso está claro que en el siguiente capítulo la vamos a explorar es que eso sí está claro lo que necesito es matar arañas voy a pausar el video hasta que se funda el hierro y se acaba el video porque en el otro el otro video va a ser interesante bueno amiguitos de youtube aquí se acaba el video espero que les haya gustado esto me dejó sin palabras y espero que les haya gustado chao chao y adiós adiós adiós